Todos los días desde que Nare se marchó, Cabruc. Pienso en qué tanto la pudimos herir. ¿Qué le hicimos para que abandonara incluso a su hija? Intento perdonarla, pero luego observo a Mavi. Es una madre que perdió a su hija y todavía le duele. Y veo a Melek. Su madre prefirió dejarla y no tengo idea de qué la llevó a hacer algo así. No puedo dejar de pensar. No hay día en el que no piense en eso. Ya no sé qué pensar, Cabruc. Estoy perdido. Todo pasa por una razón, Sanger. No la tienes que saber. Y yo creo que tanto Mavi como también Melek podrán sanar sus heridas algún día. No me tienes que ver así. Mira, Mavi vino aquí para ir a Kos y el juez la retiene. Te sientes conflictuado porque ves una coincidencia como yo. Quizás no te haya buscado y ustedes no lo quieran, pero ya están en sus vidas. Hola, señor Pepsi. ¿Qué hizo con las repisas y con el soporte? Bien, lo veré en la tienda mañana. Así es, a la misma hora. Solamente va a tomar otro día, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, gracias. De acuerdo, nos vemos. Me dijiste que me hiciera cargo de las repisas de la tienda del van para que se sorprendiera. ¿Traes las llaves, Cabruc? Ajá. ¿Por qué? Genial. Llama a Pepsi. Que te traiga el material. Yo lo voy a colocar. Tal parece que tampoco hoy dormiré. Así que mejor voy a trabajar. Si no, mi mente nunca se va a callar. Llámalo ya. Vamos, hazlo. Claro. Y dime, Cabruc, ¿sí se ve bien? ¿Crees que al van le guste? Sí, por supuesto. No imaginas lo cansado que estoy, pero se ve hermoso. Muy hermoso. No lo podrá creer cuando venga a verlo. Eso espero. Señores constructores, buenos días. Vi que estaban trabajando duro, así que les traje esto. Tomen, para que puedan despertar más rápido. ¡Qué buen trabajo! Ayer pasé por aquí y no había nada de esto. ¡Qué rápidos! Gracias. Lo coloqué anoche. Ah, pero... Yo creo que... Ajá. Habría sido mejor que le preguntaran a el van antes. ¿Sí le preguntaron? Repíteme eso. Se lo dijo a los trabajadores. Debía ser más corto. Lo iban a poner y ya los detuvo porque les dijo que quería colocar figuras arriba del mueble. Ella no lo quería así. ¿Qué es esto? ¿Lo pusieron? Taparon la entrada. El boceto que hizo de la tienda era muy diferente. Esto no es posible. Esa mujer puede ser un poco malhumorada. Ah. Hoy es el día de San Valentín. Tengo una pequeña cafetería aquí. Y pues le pongo algunos arreglos por la temporada. En fin, ¿sí ven que arruinaron su tienda? Igual y no la conocen tan bien como yo, pero se molestará mucho. Y se los hará saber. Eso se los aseguro. En fin, el daño está hecho o así que en mi modo. No puede ser. Parece que la estoy escuchando quejarse. Es una mujer atractiva, pero si se enfada es... ¿Disculpa? ¿Qué? ¿De quién hablas? Hablo del van. A ver, ¿de quién más podría hablar? Sosténme esto. ¿Qué rayos te pasa? ¿Por qué hablas así de ella? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te enfadas? Eh, somos vecinos aquí, pero ¿tú quién eres? Ahora lo sabrás. Soy Sanyar Efeoglú y el van es como una hermana para mí, así que lárgate. Ah, ¿eres Sanyar Efeoglú? Ah, soy Sanyar Efeoglú. Ahora estamos hablando, así que largo. Eh, lo lamento mucho, Sanyar, pero yo no he dicho nada malo. Eh, pensé que eran otras personas. Como los vi trabajando aquí, pensé que eran otros carpinteros. ¿Y por qué te expresarías así de ella en frente de otros carpinteros? ¿Quién demonios piensas que eres? Oye, no dije nada malo, solo que hicieron mal su trabajo y ya. Con eso fue suficiente. Mejor lárgate. Ahora. ¿Qué esperas, eh? Lárgate. Y si te veo cerca del van, te las verás conmigo. Te voy a enseñar. Oye, Sanyar, yo creo que... me estás malinterpretando porque... ¿Y ahora me corriges? ¡Ah, qué locura! Está bien, me voy. ¿Lo puedes creer? ¿Qué estás comiendo? ¿El chocolate de ese irrespetuoso? Ah, Sanyar sabe muy bien. No deberías tirarlo porque es comida. ¿Y si lo pruebas? Ah, no puede ser. Toma, amigo, cómetelo. Nadie me respeta. Gracias. Sí, de nada. Nadie me respeta. ¿De dónde salió ese idiota? Qué raro. Voy a ir a ver a Mavi. Mientras, ¿puedes llamar a el van que te diga si le gusta? Sí. Hazlo ya. Que lo disfrutes. Aquí tiene. ¿Quieres un poco de té? No. No puede ser. ¿Quién se cree ese idiota? Imbécil. No puede ser. Qué raro. ¿Ya está dormido? Sí, está dormido. ¡Gulcille! ¿Qué pasó? ¿Esto se ve bien? Ay, se ve perfecto el van. Gracias, Gulcille. Voy a ir al trabajo y me llevaré a Melek. Está muy aburrida sola aquí en casa. La señora Jalis está con la señora Refica. Cuiden de la casa, por favor. Gracias. Está bien. Nos vemos luego. No te preocupes. Ceilán, ¿qué sucede? ¿Por qué tienes esa cara de tristeza? Porque Jalis tiene fiebre. Y no es mucha. Pero no he podido hacer que baje. Ay, no, Ceilán. Entonces me quedaré, no iré al trabajo. No, tranquila, tú vete. Yo la ayudaré a cuidarlo y te informo cualquier cosa. Ah, por favor, ve a trabajar. Nosotras nos encargamos. No te preocupes. Está bien, pero me llaman, ¿eh? Lo haremos, no te preocupes. Tú vete y ten un buen día en el trabajo. Excelente día. Gracias. Iré a ver si Melek está lista. Nos vemos, chicas. Sí, está bien. Hasta luego. Que te vaya bonito. ¿Hay alguien aquí? Ah, buenos días. Buenos días. Mavi. Mavi, ¿verdad? Así es. Discúlpame por el otro día. La verdad es que tengo mala memoria. Ay, no hay problema. Yo sí me acuerdo muy bien de tu nombre. Es normal que no te acuerdes. Era una mesa muy grande. Mi nombre es Bora. Por cierto, me encantó tu presentación. Y de hecho, busqué tu perfil en la página de comercio, pero cuando salí de los corporativos, esa parte de mi vida se quedó muy atrás. ¿Por qué la dejaste? Eh, ya sabes lo de siempre, el estrés, haciendo cada vez más trabajo todos los días. Y luego, tener más deudas. ¿Conoces esa vida? Así es. Ah, permíteme invitarte un café. Espera. ¿Maquiato de caramelo? ¿Cómo lo supiste? Eh, trabajé toda mi vida en recursos humanos. Háblame de ti. Tienes un lugar muy bonito. Ajá, gracias. ¿Y tú qué haces? ¿Tú también renunciaste a tu empleo y a esta vida con estrés? ¿O solamente estás de vacaciones? No exactamente, pero sí, también renuncié. Te irá bien. ¿De casualidad aquí necesitas ayuda? Puede ser que necesite algo de ayuda, pero preguntas por qué estás interesada. Así es. ¿Y por qué te interesa este lugar? Hay muchos hoteles de prestigio alrededor, te pagarían más. Y con tu experiencia, seguramente te contratarían. ¿Hablas en serio? Obviamente. Bueno, sí, está bien. Abro este lugar a las 10 y estoy aquí hasta el mediodía. Pero bueno, no soy un robot, necesito ayuda. Pero si quieres, podemos hacer esto. Mira, si de verdad me quieres ayudar, puedes venir. En la mañana hay que darte hasta las 4 que llegué yo. Y yo me quedo a partir de esa hora. Pero, Mavi, por favor, no hablemos de dinero todavía. Podemos compartir las ganancias. Si está bien para ti, para mí funciona. Tenemos un trato. Entonces, comenzaré. Espera un segundo, por favor, tranquila. Primero, tómate tu café. Sí, gracias. Excelente café. Está muy rico. Que lo disfrutes. Así está mejor. Socia. Eres una mujer muy inteligente. Y cuando leas mi oferta, sé que valorarás el sacrificio que estoy haciendo. Convocaste a una junta del comité. ¿Por qué insistes con eso? Entiendan, no voy a vender mis acciones. Lo tengo que repetir, compréndanlo. Mi hermano amaba este lugar. Sigue mencionando a su hermano. Tu hermano obtuvo su lugar aquí jugando muy sucio. Y él y su socio los consiguieron con mentiras. Te doy la oportunidad de enmendar lo que hizo tu hermano y ganar dinero. Y te estoy haciendo una oferta demasiado generosa. Caramán, cálmate ya. Muge dice que no nos quiere vender. ¿Qué? ¿No tienes un puerto ya? Honra el nombre de tu hermano allá, pero regresarás mi puerto. ¿Comprendes? Así que ahora, acepta mi generosa oferta. ¿Y qué vas a hacer si no acepto, Caramán? En ese caso, te haré una oferta que no vas a poder rechazar. Caramán, ya basta. No puedes hablarle a Muge así. No habrá ningún trato con esa actitud. Yo ya tomé una decisión. El trato se cierra hoy. Hola, Cabruc. Hola, ¿cómo estás, Anjar? ¿Y pudiste llamar a Elvan? Ah, sí. Le dije que teníamos una sorpresa para ella en la tienda. Debiste oír lo emocionada que estaba. Me da gusto. Bueno, estoy un poco ocupado. Compré comida para ti. ¿Por qué no desayunas antes de que llegue? Sanyar, ¿ya viste a Mavi? Fui a buscarla al hotel, pero ya no estaba. Supongo que quiere estar sola. Llámala. Pues, desde ayer ha estado triste. Y no quiero abrumarla. Que se despeje. Cuídate. Mira, huele este, por favor, Mavi. Para un barista, lo más importante es saber elegir el adecuado para poder preparar el café perfecto. ¿Este cuál es? Déjame ver. Este es... Creo que lo tengo anotado. Espera. Déjame ver. Y enseguida vuelvo. ¿Qué haces aquí? Trabajando. ¿Que no pudiste encontrar otro trabajo? ¿No había nada mejor? Mavi, este... ¿Tú? Ya lárgate de aquí. ¿No ves que estamos conversando? Vete. ¿Y por qué diablos me iría de mi negocio? ¿Qué haces aquí? Mavi, ¿conoces a este sujeto? Lo conozco. Él es Sanyar. Bora. Ah. Haremos esto, Mavi. Tengo que ir a comprar algo al centro. Volveré en una hora. Escúchame, Sanyar. Por el día de hoy, creo que ya tuve suficiente de tu agresividad, así que hasta luego. Sanyar, ¿qué fue eso? Esa actitud. Mejor explícame tu actitud. ¿De dónde conoces a ese sujeto? ¿Cuándo se hicieron tan cercanos? En Estambul. Nos conocimos por el trabajo. Bueno, de vista. Y me lo encontré el otro día. Así que vine por un café. Le pedí trabajo y me contrató. ¿Y por qué se lo pediste a él? Así que yo no importo. Sanyar, tú y yo somos amigos. ¿Qué rayos te pasa? Me molesta que no me lo pidieras. Tú y yo compartimos el mismo dolor. Y pensé que hasta nos entendíamos. Está bien. Creo que me equivoqué. Ya veo. Sanyar, no, espera. No te vayas. Primero quiero entender esto bien. ¿De verdad estás molesto porque no te pedí ayuda? Sí, y hubiera querido que no le pidieras ayuda a ese hombre, sino a mí. ¿Te podría sentar, por favor? De acuerdo. Sanyar, mira, sé que nos hicimos muy cercanos en muy poco tiempo. Pero tienes que saber que hay unos límites que no puedes cruzar. Y anoche también vi que piensas que tienes derecho de opinar sobre mi vida. ¿Y qué tiene de malo eso? Comprendo que hagan las cosas muy diferentes aquí. No me gusta que se metan en mi vida. Sé que es difícil, pero tampoco me gusta que vengas a cuestionarme. No te voy a mentir si pensé en pedirte ayuda, pero no estoy acostumbrada a eso. Y prefiero valerme por mi cuenta y resolverlo sola. Pero lo que estás diciendo no tiene sentido. Aquí estoy. Sí, pero no quiero depender de ti. Mira, entiende que pronto me iré de aquí, Sanyar. Y no es bueno que me acostumbre. Y si mi forma de pensar no te parece o te incomoda, mejor no vengas a verme. Está bien. Lo que tú digas, cuídate. Que te vaya bien. Pero qué demonios. ¿Por qué rayos no puedes encontrar otro lugar para trabajar? Está bien, no me pidas ayuda. Pero ¿por qué ir a trabajar con él? ¿Por qué pedirle a otro hombre que te ayude? Dime, mujer. Sanyar, ¿podrías venir al puerto ahora? ¿Necesitas ayuda? Oye, Caramán, Guven y yo estamos hablando de las acciones. Estamos tensos. Comprendo. Voy en camino. No firmes nada hasta que llegue, ¿bien? Está bien, Sanyar. Te espero. Bien. Un deslactosado. Para mí. Muchas gracias. Que lo disfruten. Aquí tiene. Buen provecho. Muchas gracias. Un placer. Oye, ¿pero si le avisaste? Qué bueno. Bueno, dinos. Ya esperamos mucho, ¿no dirás nada? ¿Qué demonios te ocurre? ¿Por qué convocas a una junta sin avisarme, eh? No tienes nada más que hacer, ¿eh? Sigues metiéndote en mis negocios. Tengo mucho que hacer, Caramán. Demasiadas cosas que hacer. Tengo muchos problemas y responsabilidades. Pero ahora hice un poco de espacio solo para ti. De hecho, siempre voy a estar vigilándote y entrometiéndome en tus negocios. Me imaginé. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decirle a Muque que ahora está bajo tu protección como Ceylan? Señores, por favor, ya cálmense. La gente nos va a escuchar. ¿También tú estás involucrado en este negocio, embajador? Bueno, solamente estoy ayudando mediando esto. Es todo. Será mejor que entiendan algo. Muque y la señora Refica están bajo mi cuidado desde que Yedis murió. Y voy a cuidar sus derechos. ¿Cómo? ¿Sus derechos? ¿De derechos estás hablando? Tú y tus socios se hicieron de este puerto, engañando y haciendo fraudes. ¿Y ahora me hablas de derechos? No sigas con eso cuando sabes que eso fue tu culpa. No lo olvides. Si hubieras sido cuidadoso, serías el único jefe aquí. ¿Y ahora quieres culparnos por engañarte? Debes de haber cuidado mejor este lugar. Si tú lo dices, yo no la estoy engañando. De hecho, le hice una oferta muy buena por las acciones de Yedis. No importa cuánto me ofrezcas, no voy a vender las acciones. Entiéndelo ya. Ya la oíste. Las acciones de Muque y la señora Refica son solo de ellas, ¿entiendes? Ya no la vuelvan a convocar para esto. Yo hablaré en su nombre. ¿Es cierto eso? ¿Sanyar las va a representar a partir de ahora? Así es. Las dos estamos de acuerdo. Eso quiere decir que a partir de ahora sobra uno. O te vas tú, o me voy yo a Sanyar. Tienes mucha razón, Karaman. Y si fuera tú, me iría de una vez. Porque sí, sobra uno. Y no tengo intención de irme de aquí. Espero que te quede muy claro. Pondremos la mercancía aquí adentro. ¿Cómo se supone que alcance hasta allá? Está muy alto. Parece que las hicieron para que las usara Sanyar. Bien, no importa. Después puedo usar una escalera. No importa. Se esforzó mucho. Sanyar las va a representar. 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 No. Esta mujer no es como la que se fue. Noté que su actitud es muy diferente. Su espíritu es diferente. Es eso. Llamada de Karaman ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a llamarme? ¿Con qué cara puedes dirigirte a mí después de no completar tu tarea, Karaman? Cumplirá su promesa, señora. No me confunda con otros. Quiero que me entregue al bebé y a Ceilán. No lo haré. Tú no cumpliste con la tuya. No te debo nada. No me llames otra vez. ¿Entiendes? Jamás. Quisiera que pasaras un día sin meterte en problemas, Jalice. Sabes muy bien cómo es. Bueno, como sea, amiga. Mira, ya no te preocupes por esa mujer. Por todo lo que me contaste, marcaste muy bien tu línea. No creo que se vuelva a meter contigo. Tienes razón, amiga. Aunque no sé cuántas más voy a tener que alejar de Sanyar. Se le pegan como sanguijuelas y solo le causan dolor. Aunque ella también sufrió, perdió a su hija. No me habías contado que había perdido una hija. Te dije que no te apresuraras con lo de las acciones o no. Si tan solo me hubieras dejado convencerla y no la hubieras amenazado así, ahora serías el dueño de sus acciones y de las mías. Te las hubiera dado también. ¿Aún crees que todo esto se trata de las acciones? ¿Verdad? Tienes una nieta, ¿no es así? ¿Y la puedes ver cuando quieras? No. ¿Puedes decidir qué come? ¿Tienes al menos vos para decidir cómo crece? No lo creo. Sanyar es quien decide todo, ¿verdad? Tal y como lo hace con Ceylan. Todos son su propiedad. ¿En serio piensas que dejaría a mi nieta, que es lo único que me dejó mi hija, al cuidado de un maldito campesino como él? Pero nunca he visto que hagas algún esfuerzo para recuperarla. Parece que no quieres porque no lo intentas, porque no lo demuestras. Tú justo lo acabas de decir. Parece que no quiero porque lo estoy planeando, porque yo no soy impulsivo como tú. Yo actúo con inteligencia. Solamente estoy esperando a que Sanyar se equivoque y cuando cometa un error, ahí estaré. Yo no soy tan paciente como tú. Hola, infórmame. Ya estoy en el lugar. Estoy observándolos. No hay nada todavía. Muy bien, espera. ¿Por qué no se te quita esta fiebre? Ya no sé qué vas a hacer, mi amor. ¿Qué hago para que te sientas mejor, mi niño? Y Culsiche, que no está por aquí. Ven aquí. Eso, hermoso. Ven aquí. Muy bien. Eso es, hijo. Está bien, tranquilo. Calma, mi amor. Está bien, cálmate, bebé. Ya nos vamos. Calma, mi niño. Ah, Kavruk, siéntate. Gracias. ¿Y qué sucede? ¿Por qué me invitaste aquí en vez de ir a la tienda? ¿Le gustó a Elván el mueble? Ah, verás, Sanyar, bueno, después de que le dije que tú habías armado todo, fingió estar feliz, pero el tipo de la mañana tenía razón. No era lo que necesitaba. Ese maldito idiota con su cafetería. Mavi comenzó a trabajar con ese imbécil. Y peleamos. Ah. Y por eso me pediste que nos viéramos aquí. Por favor, Sanyar, ¿es en serio? ¿Vas a ponerte así porque tuviste una pequeña discusión? De hecho, Mavi me dijo que no quería que nos volviéramos a ver. ¿Qué puedo hacer? Al parecer, ella no te conoce tan bien como yo. La buscarás. Cuando te obsesiones con alguien, no te detienes hasta que están juntos. Y puedo ver que eres así con ella. No la dejarás. No, Kavruk, esta vez no lo voy a forzar. Le pedí que me compartiera sus problemas. Yo solo estaba intentando ayudarla, pero solo despreció mi ayuda. Y me dijo que ya no me entrometiera. ¿Puedes creerlo, Kavruk? Dijo que no me quería volver a ver. No le voy a insistir. Ya no quiere que la moleste. Así que será mejor que cada quien siga su camino, como antes. Hay que aprender a fluir con la vida y solo aceptar lo que llegue. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Espere, ¿por quién viene? Por mí, yo lo pedí. Señora, ¿a dónde va a ir? Iré al doctor. Mi hijo tiene fiebre. No me estorbes. ¿Ya le preguntó al señor Sanyar? Sí, ya lo hice. ¿Me vas a dejar en paz o no? Dime. La señora Ceylan y su bebé salieron. Está bien, síguelos. En cuanto sepas a dónde van, llámame. Voy a repetir la pregunta y pon atención porque te ves distraído y parece que no me escuchas. Responde. ¿Las flores de naranja y del tilio tienen el mismo aroma? No, señora. No lo tienen, ¿verdad? Y es porque son diferentes hojas y por eso se empaquetarán por separado. Las van a colocar en diferentes paquetes y les pondrán diferentes etiquetas. No puede pasar otra vez ya que se arruinarían los productos. Por favor, dime que sí lo comprendes. Claro, entiendo, señor Elban. Voy a hacerlo ahora, sí. Mejor anótalo, ¿sí? Ay, como sea. Si ya lo entendiste, ya no será un problema. Suerte con eso. Gracias y disculpe. Melek, mi amor. Creí que estabas dibujando y pintando. ¿Qué pasó? ¿Estás aburrida? Ya casi nos vamos, lo prometo. Por favor. Hola, ya llegué. Hola, Cera. ¿Cómo están? Buenos días, mi amor. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué hermoso se ve! ¡Quedó precioso! ¡Me encanta! Se ve hermoso, Elban, en serio. ¿De verdad lo crees, Cera? Por supuesto, se ve muy bello. Y va a verse todavía más cuando esté terminado. Eso deseo. Estoy muy feliz por ti, en serio. Cera, ¿tú me puedes llevar a casa? Mi amor, por supuesto que sí te llevo. Hermosa, ¿ya te aburriste? ¿Qué ocurrió? Dime, ¿qué tienes? Pienso que es buena idea irnos a casa. Está bien, llévate la Cera. Más tarde yo las alcanzaré. Te felicito. Gracias. Bueno, ya tengo tu mochila. ¿Ya guardaste todas tus cosas? ¿Estás aburrida, hermosa? ¿Qué pasó? Ay, no me sueltes la mano. No me sueltes la mano. ¿Qué? ¿Cuál hospital? Bien. Ceylana, ¿dónde escaparás? Doctor, ¿mi hijo va a estar bien? Sí, pero su fiebre es muy alta. No se preocupe, solo tenemos que estabilizarlo y darle seguimiento. Enseguida mis compañeros la van a ayudar. Está bien. Estará bien. Gracias. Ven para acá, mi amor. Ya oíste, estarás bien. No te preocupes. Ya, hermoso, ven. Ven, mi amor. Ya, tranquilo. Está bien, corazón, tranquilo. Amor, no pasa nada. Estás conmigo y te vas a aliviar, lo sé. Está bien. Calma, mi amor. No pasa nada, mi amor. ¿Qué hago? Está bien, mi amor. Está bien, cariño. Calma, tranquilo, amor. Ya. Ya, ya, ya. Ven. Está bien. Muy bien. Eso, amor. Ya, mi amor. Ya. Ya, ya, ya. Gracias. 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 ¿Mavi? Elvan, ¿trabajas aquí? ¿Necesitabas algo? ¿Melek olvidó su cuaderno de dibujo? Así es. Elvan, ¿Melek está bien? Claro que sí. Ella está muy bien, ¿por qué lo dices? Yo me, me lo preguntaba, eso es todo. Perdona. ¿Qué pudo haber visto en ese cuaderno para que se asustara? Solamente espero que esa mujer pueda ser feliz un día en la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Mavi vio algo en el cuaderno de Melek. Me siento mal por las dos, porque las dos han sufrido tanto injustamente. ¿De qué hablas? ¿Qué les pasó, Elvan? ¿Ella no te lo mencionó? No. Mavi tenía una hija pequeña, pero falleció. Vaya, no puede ser. Pero qué horror. Mira, yo, espera, justo estaba pensando por qué querría trabajar en una cafetería como la mía, siendo una mujer tan exitosa, pero ya tiene sentido. ¿Mavi comenzó a trabajar contigo entonces? Así es. Dice que necesita una razón para despertar todas las mañanas. Yo creí que solo estaba abrumada. Tiene estudios y mucha experiencia. Se me hacía raro que quisiera trabajar conmigo, pero ya entendí. En fin, ¿qué podía hacer? Solo me queda apoyarla. Si la hace feliz trabajar conmigo, está bien. ¿No tendrás un hijo también? ¿Será que eres un hombre casado? La verdad no fui muy bueno en eso, Elvan. Lo intenté, pero no funcionó. Supongo que hay personas a las que se les facilita, pero yo ya lo intenté demasiado. ¿Qué intentaste? Casarme y todo eso. ¿Cuántas veces lo intentaste? Demasiadas. ¿Demasiadas cuántas? Solo diré que muchas. Ay, pero no pueden ser tantas. ¿Cuántas fueron? Ocho. ¿Qué? ¿Ocho veces? Te engañé. Solamente fueron tres, pero igual son muchas. Solo fueron tres. ¿Tres, Bora? Ajá. Ni modo. ¿Y tú? ¿Has estado casada? Una vez. Solo me casé una vez y justo me divorcié recién. ¿Una vez? Qué bueno. Te va a ir muy bien, lo sé. Mi consejo es que lo dejes ir. Mira, relájate. Te darás cuenta de que no es tan grave, Elvan, y que es mejor así. A veces así es mucho más sano. No puedo creerlo. Nos acabamos de conocer y ya está intentando seducirme. Es un descarado. Debo decir que este lugar se ve hermoso. Sí, eso ya lo sé. Ya déjame trabajar. ¿Necesitas ayuda con algo? No, así estoy bien. Gracias. Mira, me siento mal por lo que me dijiste. Pues qué bien que te sientas mal, pero ya deja de molestarme. Melek, ya llegamos. Dame tu mochila, eso es. Bien. Entremos. Melek. Abuelo. Cariño, mi amor. Amor, cariño, te amo. ¿Me dejarías pasar para estar con mi pequeña? La extraño. Pase, señor Guben. Muchas gracias. Dime, Cera. El señor Guben vino otra vez. Traje a Melek a la casa y cuando llegamos lo vio. Está bien, de acuerdo. Ya voy. Gracias por avisarme. De nada. Abuelo, ¿solo viniste a la mansión para poder verme? Así es. Porque cada día que pasa y no te veo, te extraño demasiado. Vendría a diario si pudiera. Abuelo, dime, ¿tú sabes en dónde está mi mamá ahora? No, mi amor, pero si quisiera saber, quizás podría averiguarlo. ¿Quieres? Nada. La burnera. Sosa era a por, la vez. Vendría a estar con me紀án para poder verme. ¡Gracias!